Vamos a ver cómo fue la primera noche de los González. ¡Chu! ¡Chu, Tito! ¿Quién es? No voy a dormir cerca de ti. ¿Y por qué? Porque eres un apestoso. Oye, 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 ¿y quién quiere dormir cerca tuyo si tú roncas como camión, ah? ¡Ay, cómo me vas a decir eso! ¡Claro, pe, como tractor! ¡Ya, cállate la boca, ya! Ya, 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 vieja, yo por si acaso voy a jatear acá nomás cerca de la puerta por si hay temblor, pe. Ay, hijito, pero si te vas a quedar ahí abrigate bien, joder. Ay, yo me quedo aquí con Coqui. A ver, a ver, a ver, a ver si nos acomodamos un poquito más allá, Chuchu. No, chúpele ya, Coqui, de verdad. Yo voy a dormir acá en medio. Porque, ¿saben qué? No quiero más sobrinos. Teresa, por Dios. No, está bien, chupa allá, chupa allá. Eh, mamá, yo me acomodo acá nomás. Ya, mi hijito, cuida todo, mi hijito. ¡Chequen, chequen! ¿Qué pasa? ¿Con qué facilidad se duerme Don Gil? Mírame. ¿Ah? Bueno, tarde o temprano, eso se tenía que acabar. Oigan, ¿y se acuerdan cuando podíamos pedir delivery a cualquier hora del día? ¡Sí! ¡Dejo que sí! ¡Sí! Espero que todo salga bien. ¡Un caño, tío! ¿Qué te pasa? ¡Silencio, pues! Oigan, pues, deja dormir, ya. Ya, ya, ya. Basta, no, no, maltrate. Por favor. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. ¡Ay, no! A ver, a ver, salgo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vuelve la hijo. Bueno, vamos a comer la mitad de un pan cada uno. No, 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 Charito, hay otra alternativa. Que solo coman cuatro personas. A ver. Ahí está, ahí está. Sí, comer medio pan es como no comer ninguno. Charito, yo estoy de acuerdo con mis tíos. Sí, que habrán algunos que pasarán hambre, pero... No hables así, Jol. Por favor, a casa. Yo voto porque el títo no coma. Oye, ¿qué tal raza si tú eres la más comelona? ¿Qué te pasa? Claro, pésame. ¿Cómo no es cierto? Me he reído muchísimo con los González. O sea, no se pueden perder. Al fondo hay sitio que de verdad... Me está grabando Verónico por acá, que de verdad está buenísimo y es muy entretenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!